Veo mucho esta pregunta también. ¿Extendrá IHK su contrato con Cardano más allá del 2020? No extendemos los contratos de los clientes. Más cosas que hacer, más trabajo. Pero existe un trabajo previsto a ser realizado con Cardano, y este será completado aunque requiera tiempo adicional. Pero creo que tenemos una buena chance de poder lograr todas estas metas porque, como ustedes saben, la parte frontal fue de profunda investigación y ahora estamos saliendo de esa etapa y entrando en una de implementación estricta. Tuvimos que aprender a hacerlo en la forma en que tiene que ser realizada, en donde estamos convergiendo en una compañía que realmente desarrolla software de forma rápida. Creo que finales del año 2020 es un plazo límite razonable para todo lo que estamos planeando para esta primera generación. Necesitamos un sistema de tesoro, no solo para nosotros, sino para todos los del ecosistema que quieran hacer cosas. No quiero una situación en donde la Fundación Cardano tenga que encontrar la manera de sostenerse a sí misma para poder continuar ayudando a Clio o Tangem u otra gente que está contribuyendo. Quiero una situación en donde si tienes una buena idea, simplemente vas al tesoro y completas un formulario para que directamente pueda ser evaluado por la comunidad. Y hay un proceso democrático sobre el cual la gente puede aprobarlo o rechazarlo. Hay dinero dedicado para esa gente. Si logramos esto, será un ecosistema muy sustentable porque no habrá controladores. En el momento que tienes a alguien que decide por encima, esa persona se convierte en tu rey. Es la regla de oro. El que tiene el oro hace las reglas. No pararemos hasta que ese tesoro esté completado. Y si hay más trabajo por realizar y no tenemos fondos, completaremos un formulario y lo presentaremos al tesoro. Pero no creo que haga falta. ¿Qué va a pasar con las monedas Cardano que se pierden por llaves perdidas y cosas como eso? Satoshi Nakamoto tenía una opinión acerca de esto. Dijo que es como un pequeño regalo a todos en el ecosistema Bitcoin cuando alguien pierde sus monedas. Y eso fue en 2009 o 2010, cuando la participación en Bitcoin era bastante baja. Es un poco preocupante decir que tenemos un sistema financiero global y este sistema financiero global puede reemplazar al dólar o ser un sistema financiero alternativo. Pero no tiene un método de recuperación cuando, por ejemplo, el CEO de un exchange muere y las llaves privadas se pierden. O qué pasa en los casos de herencia. Cuando la abuela muere y es el último miembro vivo. ¿Cómo le das las cripto a los chicos? ¿Cómo es ese proceso si nunca escribió las claves o se perdieron en el fuego? Vivimos en un mundo real y cuando estas cosas pasan tenemos procesos presenciales para mover fondos que han sido perdidos o recuperados de ladrones. Pero en el mundo cripto no tenemos eso. Hay dos escuelas de pensamiento. Una propone una capa de gobierno. Si tienes un problema, vas a la capa de gobierno con alguna evidencia y le dices a esa capa de gobierno, tengo esta evidencia y como consecuencia, claramente puedes ver que lo que pasó no fue lo proyectado. Y hay otra escuela de pensamiento que dice al comprador que esté atento y si pasa, el código es ley y tendrás que enfrentar las consecuencias. En un cierto modo, ambas son correctas y creo que hasta un cierto punto en realidad pueden también vivir juntas en un libro de contabilidad. ¿Cómo hacemos esto? Tendremos una diferenciación a nivel de dirección y también una diferenciación a nivel de contratos inteligentes para almacenaje y uso de tus fondos. Básicamente lo que haces es decir que das consenso de que tus fondos sean manejados por un sistema de gobierno o teniendo algún tipo de proceso de restauración, si soy hackeado o algún evento ocurre. Entonces puedes mover tus fondos a una dirección especialmente construida o a un contrato inteligente que tiene un montón de lógica, permitiendo que esos fondos sean redistribuidos, que las llaves privadas sean movidas de un lugar a otro o lo que tú quieras. Entonces hay lógica alrededor. Esa es la magia de los contratos inteligentes que te permiten realizar esto. Luego, como comunidad, podríamos preguntarnos cuáles son las mejores prácticas que deberíamos adoptar. Pero la cuestión es que cualquier cosa que elijamos es voluntaria. Tú decides y apruebas ese sistema. Y si no estás conforme, habrá un sistema competidor. Por ejemplo, en las finanzas. Hay finanzas islámicas. Más de un billón de personas quienes no pueden participar en ciertas prácticas financieras por asuntos religiosos. También hay fondos en los que no pueden invertir por razones éticas. Por ejemplo, Noruega tiene los fondos soberanos más grandes del mundo. Más de un trillón de dólares. Y Noruega pone unas guías éticas muy estrictas acerca de en qué pueden invertir sus fondos soberanos. Y si no estarían haciendo esas cosas, incluso si es una gran inversión de gobierno de Noruega, no te dará el dinero. Similarmente, puedes votar con tus valores, mover tus fondos a una dirección, a un contrato inteligente que acarrea esos valores en particular. Esa es la magia donde vamos con estas cosas. Construiremos algunas de esas cosas y podemos dejar que terceras partes construyan el resto. Algunas personas dicen que no deberías dejar que esto sea voluntario y deberías tener un sistema de gobierno tan omnipresente donde el libro contable puede hacer cosas tales como revertir transacciones, emitir y crear nuevo dinero. Por ejemplo, en el sistema de gobierno de Tesos, te podría permitir crear nuevo dinero. Blaglistear dinero viejo y EOS ya tiene un sistema de reversión de transacciones, lo cual creo que no es ni ético ni inteligente. No hemos resuelto ninguno de los problemas en los Estados Unidos, Europa o el resto del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a creer que de alguna forma somos mucho más inteligentes que cientos de millones de personas en conjunto que no pueden hacer un gobierno funcione correctamente? Que algunos hackers en su sótano sonar un sistema de gobierno perfecto que estará permanentemente en autocracia y oligarquía. Y este es un comité que no está sujeto a ley de ninguna judicación en particular. Es como un metagobierno. Así que no tienes recursos o apilación. Así que creo que es una muy, muy, muy mala idea. Pienso que es mucho mejor hacer estas cosas de forma voluntaria y después discutir cuál es la mejor manera de implementarlas para que las dos partes puedan estar conformes. Significa que, de vez en cuando, la abuela se equivoca. Un exchange se equivoca. Y en ese caso, reduce el suministro total del sistema, lo que termina siendo un regalo para todos porque ayudas a otros a tener más valor y ser más sabios. Francamente, siento que se necesitan consecuencias y costos para que una acción sea significativa. Si sabes que siempre que tienes una póliza de seguros que, sin importar lo que tú hagas, puede ser rescatado, te empezarás a comportar como si no hubiera consecuencias en la forma que hacen las cosas. Por ejemplo, en Wall Street, cuando Greenspan decía que hacía subir el estoco, cuando uno de los líderes del Banco Central autorizó la crisis de hipotecas y los bancos realmente no les interesaba porque decían, bueno, hoy bajaremos las ganancias y si el sistema colapsa, seremos rescatados y con lindos paquetes de retiro. Tienes que crear consecuencias para tener un circuito de retroalimentación para mejorar orgánicamente. Si Apple lanza un teléfono horrible o Samsung lanza un teléfono que explota, son demandados, tienen mala prensa, pierden muchas ventas, billones de dólares. Como consecuencia, tienen que utilizar buenos procesos para evitar que esas cosas ocurran. Si dicen lanzamos un teléfono horrible, pero el gobierno de Corea nos dará un subsidio por las ganancias perdidas o el gobierno de Estados Unidos simplemente nos salvará, entonces particularmente les importará si el teléfono es bueno o malo. No mucho. Y es por eso que ciertos sistemas como el educacional y el de salud en los Estados Unidos están tan horriblemente quebrados porque el consumidor y su comportamiento de compra está desintermediado por la calidad del producto y el resultado del producto, que generalmente pagan terceras partes ya sea por préstamos de estudiantes o seguros. Pueden sencillamente incrementar el costo, reducir la calidad, crear peores resultados y somos tortugas bobas. Y somos tortugas bobas.